Este, para mí lo que es que caminó en la calle, estuvo predicando, ministrando en la calle, para mí eso es ser un gato. Bienvenidos a mi gente, bienvenido a M Bello TV. Hoy tenemos un póscar especial, ando con Joe Baez, que nos va a estar presentando su nuevo EP, In the Name of Jesus. Joe, dímelo papi, cómo te sientes, estás contento me imagino con el release del disco, cómo estás todo? Estoy súper contento, emocionado y ready para la carretera, papi, estamos ready, estamos súper emocionados. Este disco o el EP, sé que estaba anunciado para el año 2023, pasaron algunos procesos, situaciones que a veces la gente quizás no sabe que ustedes los artistas independientes, me entienden, que están trabajando por lo suyo, están invirtiendo, a veces se les hace difícil. Hablamos un poquito de ese proceso que pasaste para poder traernos este EP, In the Name of Jesus. Papi, sinceramente, súper estrésico en una manera, pero emocionado, porque lo que quería soltar a la calle era para que la gente pudiera recibir ese sentir del Espíritu Santo. Mucha oración, queríamos que los másteres, las mezclas, las pistas estuviesen on point para que cuando se saliera pudiera llegar al corazón. No duro, bro. Y ahí mismo me gustó porque en el intro, tú dices, se me atrasó la vuelta, pero llegamos. Exacto. Bro, y a veces, sé que a veces es como un medio cliché, pero en el tiempo de Dios perfecto, yo pienso que Dios conoce todas las temporadas y llegó. Claro que sí, claro que sí. Eso lo quise hacer intencionalmente para cuando en un futuro yo escuche y después otra vez y antes. ¿Te acuerdas? Me había atrasado la vuelta, pero llegamos en el nombre de Jesús. No importa, a veces uno se arrochea porque se te atrasan las vueltas, las canciones, los EP, los álbumes. Pero papi, cuando uno llega, uno tiene que llegar en el nombre de Jesús. Eso es lo que importa. En el nombre de Jesús, llevar su palabra para que la gente y las vidas puedan ser transformadas. Bueno, en el nombre de Jesús, sabemos que bíblicamente, nombre sobre todo nombre. Pablo decía, en el nombre de Jesús se tienen que doblar todas rodillas en el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Y me encantó, bro, el que desde la portada del disco o del EP, desde todo el concepto, fuiste bien enfático en el nombre de Jesús. Jesús, ¿por qué para ti fue tan importante resaltar el nombre de Jesús en todas las canciones, en todo el proyecto? ¿Por qué fue eso? Porque Cristo, el Evangelio de Dios es Cristo. Quisimos llevar ese, ese es el mensaje, Cristo es el mensaje. Y si escuchas el intro, lo que queríamos es liberación. Que cuando la gente escuche desde el intro, desde el interlude, yo cuando lo escuchaba, podía sentir ya la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Ya cuando sale para la segunda, es liberación, es impartición. Es saber, el que escuchó la segunda, sabe lo que hay ahí, es candela. Ahí no es una canción, no es una canción normal. Es una canción, yo pienso, fuerte es un aspecto de que, quién sabe, a la persona a escucharlo, puede hacerla ahí mismo liberada. Exactamente. Eso es lo que venimos detrás de eso, oración, para que, eso es lo que queremos, que la gente sea liberada. Y aparte de eso, que se disfrute el disco. Pero la misión es eso, vengan a los pies de Cristo, Cristo Jesús. Y musicalmente quizás, porque sabemos que estamos viendo en unos tiempos que a veces, muchos quizás artistas, cantantes, se cohiben a veces como de mencionar el nombre de Jesús, porque decimos, bueno, pues yo quiero que quizás el público secular escuche mis canciones, o voy a disimularle el nombre de Jesús. Eso a ti, como artista, como cantante, no te dio miedo. Porque sabemos que tu disco y pie es dirigido para esa gente que está en el calentón. No me da miedo, ¿por qué? Porque la gente de la música secular, ya ellos están diciendo las cosas como son, como quien dice. No le ponen filtro a las canciones, dicen literalmente las cosas como son. Y pues, Dios me dio la misión de decir las cosas como son. So que lo que vinimos es, en el nombre de Jesús, menciono teco, gasta, menores, en el disco. Y hay que ir más directo, más al punto. Porque si uno trata de ponerle filtro a todo, es como que vas a tratar de agradar a todo el mundo. Cuando en verdad el mensaje que tienes que dar es Cristo. Y eso es lo que, esa es la misión que Dios me ha dado. Y estamos desarrollándola poco a poco, mencionando a Cristo, y hablando el lenguaje en las canciones. Eso yo no lo había escuchado en ningún otro. No, yo tampoco, yo tampoco. Sí, y eso es, papi, para mí es súper especial, en verdad, que ya no va a haber filtros en las canciones. Ya no va a haber filtros, ya no tratar de mencionar una palabra. Se puede para llegar, porque lo hago mucho. Pero a veces, como que las canciones hablan mucho de uno mismo, en vez de hablar de Cristo. Porque están hablando de uno mismo, más que de Cristo. Y la palabra dice, ¿de qué sirve yo hablar, de qué sirve hacer una canción para Dios, si no estoy glorificándola ahí? ¿Me entiendes? So que, eso es lo que quisimos enfatizar en este proyecto. Bro, y ahora estoy hablando de hablar en lengua, y ese intro, cuando yo lo escuché, primero de que el interlude, el intro, bro, la melodía, el piano, los streamers. De verdad, como tú dices, ya cuando tú empiezas a escuchar el disco, ya tú vas sintiendo honestamente la presencia, ¿me entiendes? Se siente algo diferente en la atmósfera, bro. O sea, cuando entras a la canción 2, que tú comienzas, a mí, con tu plug, con el drill, pero cuando entran esas personas a declarar. Yo mismo me sorprendí, dije, wow, ¿qué es esto? Porque yo nunca había escuchado eso. So, tú fuiste, ¿cómo fue eso, de esa canción? Tú montaste tu parte, dijiste que hace falta alguien declarando palabras, alguien impartiendo una palabra de bendición sobre la juventud, o desde antemano, ya tú querías que eso pasara. So, fue un día de que me voy a ir al estudio, que iba a grabar otra canción, y yo no tenía intro para el EP. So, que lo que yo quise, me puse a escuchar pistas en YouTube, y escuché una que me corrió bien duro, y empecé a decir, indonimo, Jesus, y yo, espérate. Que es que, llegué al estudio, grabamos, tiré el verso, y yo dije, aquí falta algo, porque, si se dan cuenta, mi verso es medio cortito. Sí, corto. Y yo dije, mano, yo no sé qué decir, yo creo que ya todo lo que quise decir, lo dije, lo que aquí falta es impartición, y, ¿sabes?, para que la gente reciba, y retiré al pastor. El pastor de zona de mi iglesia, saludo a Sam, te amo mucho, bro, gracias por, a mi pastor, a Laureli, a Alper, Santiago, gracias por ser parte de mi proyecto, esas son las personas que salen hablando. Hombre, saludo a condiciones. Sí, porque, claro, vine con gente que me vaquea, literalmente, gente que también realmente me apoyan. Nunca había visto unos pastores que apoyan a un hijo de la casa, así como ellos me han apoyado. Qué bonito de eso, mano. Sí, claro, y pues vine papi con los poderes, los poderes, le tiré al pastor, le llegó a casa, este, papi, se tiró sus cositas, pero esa que, cuando llegó a casa, que grabamos, no la usamos, tuvo que ir a la iglesia y te dijo, papi, es que necesito estar en la iglesia. Sí, para que sea más natural, para que sea en el ambiente que es, en el lugar. Sí, papi, cuando me mandó, tú sabes, se fue en la vuelta y después los pastores míos también me mandaron lo de ellos y lo mezclamos y, sabes, tú sabes, la vuelta que hicimos. De verdad que fue algo bien duro y algo de verdad, bro, que yo sé que cuando los chamacitos escuchen eso, tanto los que están dentro de las congregaciones como los de afuera que escuchen, bro, van a ser impactados por esa palabra. Y me gustó que cada persona fue bien enfática y contener algo sobre la juventud, sobre la inmoralidad sexual, sobre el desánimo, sobre andar en, sabes, como que, ¿cómo es? Doble ánimo, ¿me entiendes? Para ti como joven, bro, que tú eres un joven que sabemos que vienes de afuera, vienes del mundo, vienes de Calentón, como uno dice, estás aquí ahora. ¿Cuál tú crees, bro, que es uno de esos retos mayores que los jóvenes allá afuera están atravesando? ¿Y cómo crees que ustedes como artistas pueden influir para que los jóvenes salgan de allá y se encuentren con Jesús? Claro, papi, me ha pasado muchas veces que me hacen esa misma pregunta y la gente piensa que cuando vienen a los pies de Cristo, como hemos hablado en ocasiones ya, que uno tiene que cambiar la forma de vestir, su forma de hablar, su forma de pensar, en parte sí, pero, tú sabes, los slangs que uno usa, My G, la jelga, la jelga de uno, este, él piensa que tiene que cambiar por completo todo eso y yo pienso que eso no es así, yo pienso que tú como quiera tienes que hacer tú, porque al último, al final del día tienes que ser tú mismo, papi, como yo, mi música, yo la hago para Cristo, pero el mensaje lo llevo como yo diría el mensaje, ¿me entiendes? Entonces, no, no, este, se cohiben mucho en cambiar la vestimenta, en que tengo, como te dije en ocasiones pasadas, los tatuajes, las gorras, las pantallas, y en verdad, papi, todo eso Cristo lo cambia, como me habías dicho tú, un día estabas en la tienda, te quitaste las pantallas, te quitaste la góndola, me acuerdo cuando me dijiste eso, y papi, eso va a venir, a mí me va a tocar también, que tenme estas pantallas, dejándolas en la góndola, y ya, porque ya, hasta aquí llegó el tiempo, entonces yo siempre digo eso, que no se cohiban, no porque se ven de una manera, hablan de una manera, o hablan de una manera, como que se visten de una manera, este, no vienen a los pies de Cristo a veces, por el miedo de que dirán, si cuando estira el G77, un muchacho me dijo, por DM, ya sé que Cristo me ama, con tatuajes y con jaretes, papi, yo dije, papi, ya, y yo pudo parar de hacer música, porque ya el mensaje llegó, ¿me entiendes?, yo dije, ay, yo ya quedo pensando, pero, ese es el mensaje, papi, olvídate de eso, después que tú glorificas el nombre de Dios, él va a cambiar todo, por completo, y que a veces lo que pasa es que, en las mismas congregaciones, bro, como que, le ponemos un impedimento, a la, a la gente, como que, desde antes que la gente entre a la iglesia, ya estamos poniendo, no, pero tú tienes que quitarte esto, tú tienes que ponerte esto, y la transformación la hace Dios, el proceso de santificación de una vida, lo hace el Espíritu Santo, o sea, nadie puede, por sí solo, por su propia fuerza, decir, yo quiero dejar de fumar, yo quiero dejar de beber, yo quiero, no, papi, no, eso lo hace el Espíritu Santo, porque sí, quizás el hombre va a tener una voluntad, pero no podemos, entonces, pues, para que la gente entre, que Dios comience a trabajar, y como tú dices, si Dios te toca, y te quiere quitar las pantallas, es Dios, no lo estás haciendo por las personas, porque si lo haces por las personas, al final del día, vas a volver a lo mismo, y eso es lo que pasa muchas veces, y me gusta, mano, que tú hablaste como de la jelga, Pablo era una persona, que Pablo estaba con los judíos, ese era como hablar, pero estaba con los gentiles, también sabía como hablar, y igualmente, yo sé que tú, bro, cuando tú estás con tus panas en el calentón, están en la esquina, tú tienes una jelga de hablar, sin perder tu esencia como hijo de Dios, pero estamos en otros lugares, papi, pues tú, fluye. Claro, Jesús, Jesús caminó con pecadores, literal. Le decían amigos de pecadores. Exacto, él cenaba con los pecadores, y los religiosos, como quien dice, pues, lo miraban como que, y este, papi, pues eso es lo que estamos haciendo, estamos hablándole a esa gente que, que no quiere saber de Dios, y que, ¿sabes?, le interesan, porque hay gente que le interesan eso, de ser cristiano, así me lo dicen, como si fuese algo, como si fuese, no sé, algo bien súper arriba, como que yo, papi, somos, somos normales. Normal, exacto. Yo me levanto todos los días a pedirle perdón a Dios por mis pecados, por mis errores, por, cada día esto es, papi, la guerra, estamos en guerra, entonces cada día tratar de uno mejorarse, de vivir más en santidad, de tratar de ser perfecto, porque nunca lo vamos a hacer, ¿sabes?, tenemos que tratar de llegar a esa perfección, que nunca vamos a llegar a ser perfecto, perfecto, pero cuando uno, si Dios ve el trato que tú quieres, si Él ve tu corazón, Él conoce tu corazón, y si Él ve tus intenciones, tus verdaderas intenciones, créame que Él va a trabajar contigo. No, bro, y que Pablo decía, Filipense 1-6, a ver, que comenzó nosotros la buena hora, la perfeccionará, y la palabra perfección no es la perfección como el mundo la ve, que esta persona que nos falla es, la completará. Exacto. Somos una obra en desarrollo que Dios día tras día nos va a ir completando día tras día, si quizás eres una persona que miente, pues tú día tras día vas a comenzar a mentir menos, vas a, o sea, el que roba, pues no robe más, vas a empezar a robar menos, bro, y eso se trata, y volviendo otra vez a Alipín, tienen la canción 2 que es Pull Up, y es una canción que me gusta mucho porque tú hablas sobre eso, sobre ir a la calle, ir para la esquina, ¿me entiendes? Ahí tienes a Michael y tienes a Carl, y él habla un poquito de este tema, ¿por qué lo montaste a ellos y cómo fue ese proceso, me entiendes, de traer el concepto de Pull Up? Claro que sí, Michael, de los míos, Carl Gerson, dos muchachos del sello de sangre blanca que estamos trabajando poco a poco, quise montar a ellos dos porque ellos tienen esa esencia de lo que es calle, como quien dice, se escucha el principio del chanteo de Michael, ¿se es que me quieren a mí? Exacto, Michael, pero dice, me quieren pegar a la brea, pero si me caigo, va a ser a sus pies, papi, se me paran los pelos, si me caigo, va a ser a sus pies, ¿me entiendes? Ahí habla de lo que uno no es perfecto, de que si está bien, si yo me caigo, va a ser a los pies de Cristo, no me voy a caer, pero va, me voy a caer, pero a los pies de Cristo, ¿me entiendes? Y él tiene esa esencia, esa rugidez en la voz también, que tú sabes que lo que él está diciendo es real y lo ha vivido. Este, Carl Giel, el, sabe, el chamaco, tú sabes que también tiene esa esencia, y papi, yo, estos dos los vídeos, vejate que aquí vamos a formar un malanteo cristiano, el verdadero malanteo cristiano, y zumbamos ahí, papi, el puló, que le lleguen al canto de nosotros, si no, en mi verso yo le digo que nos bajamos tu canto también, si no tienes rey, me avisa, mandame el ping, que le llegamos a tu canto también, le llegamos a tu canto, a orar por ti, obviamente, no vas a buscar el problema, bueno, a buscar el problema de parte de Cristo, de espiritual, vamos a orar por ti, papi, si necesitas oración, si necesitas que te hablen de la palabra de Dios, estamos aquí para eso, estamos puestos para ese problema. Bro, me gustó mucho, porque en la parte tuya que tú dices, mi nombre es JB, me gusta la calle, me pasa en tu canto, pero especialmente la barra que tú dices, que tú a veces dices cosas que la gente no capea, pero que como quiera tu hora, para que la sangre de Cristo los cubra cuando pise la brea. Papi, dije esa barra después, porque dije, mucho gusto es JB, me encanta la calle, y me pasa en tu canto, el que escuche eso va a ser cristiano, y después le dije, ea, ea, a veces digo cosas que, a veces yo sé que digo cosas que tú no capeas, como que eso que yo dije antes, yo sé que tú no lo capeaste, pero te lo estoy diciendo, pero oro, como quiera voy a ver por ti, para cuando tú pises la brea, papi, la sangre de Cristo te cubra, papi, te reargulle, y tú sientes ese sentir, porque el Espíritu Santo está en nosotros, esa voz que uno escucha, de que no lo hagas, no lo hagas, no es tu subconsciente, es el Espíritu Santo, dejándote saber, reargullendo tu alma, tu espíritu, de que papi, vas a hacer algo mal, y cuando yo escuché esa barra, me gustó mucho, porque yo digo, mano, papi, hay gente allá afuera, que quizás no van a recibir el mensaje, o quizás lo reciben, pero están ya un poco reacios, como que papi, no vengan a mí a hablarme de Dios, tú estás diciendo, aunque lo que yo te diga, tú no lo recibas, como quiera, yo oro por ti, te curo, no te condeno, y me gustó mucho eso, bro, tú como cantante, qué importante, tú crees que es, que ustedes puedan, papi, pararse en una tarima, romper, como lo ha hecho aquí en Orlando, en los eventos, Calier, también los muchachos, en un evento, los rompen, pero poder bajarse de la tarima, enrogarse la manga, ir para el calentón, a predicar el mensaje, y a descansar, lo que verdaderamente necesitan, que son como dijo Jesús, yo no vine a buscar los sanos, sino los enfermos, o sea, qué tan importante es que ustedes, como cantante, romper tarima, pero también salir a evangelizar, para mí eso es, súper esencial, súper importante, porque cuando tú sales, para la calle a evangelizar, tú estás vaciando, lo que tú estás escribiendo, tú no estás diciendo, cosas que tú no estás viviendo, tú estás vaciando, lo que tú estás diciendo, porque al tú salir, a evangelizar, estás en la calle, estás orando, por esas armas, que necesitan de Cristo, como siempre he dicho, los que necesitan a Cristo, están en la calle, están en la iglesia, así, pero me entiendes, que te estoy diciendo, en la calle, es donde está el sufrimiento, el dolor, las lágrimas, las dudas, tantas dudas, hermanos, que me hablan, pero tú, esto, esto y lo otro, y Dios como quiera te ama, y yo, papi, si tú supieras la gracia de Dios, que Él puso en mí, tú no vas a creer, que yo estuviese aquí, en este momento, la gracia de Dios, es más que preciosa, brother, eso es, algo, este, inexplicable, lo que para mí, es súper esencial, tirarse a la calle, para rescatar esas armas, ser pescadores de hombres, papi, si no tiras la caña, no vas a pescar nada, exacto, y que el mismo Jesús, fue bien enfático en eso, yo a veces cuando, eso que tú dices, que hay personas afuera, que tienen dudas, que tienen preguntas, porque ya quizás, muchas veces han sido marcados, por la religiosidad, han sido marcados, por el mismo evangelio, bro, que, tienen tanta confusión en su mente, entonces, cuando miramos a un Jesús, como tú dices, Jesús, con los pecadores, sabes Jesús, de que, él mismo le dijo, a los fariseos, pero Juan, viene para acá, los bautiza, y no reciben su mensaje, entonces, viene el hijo de Dios, y ustedes dicen, este es el hijo de Dios, bebedor, glotón, básicamente, y amigo de pecadores, sabes, en Lucas, tú ves en el capítulo de Lucas, que muchas veces hablamos, de las parábolas, del hijo pródigo, de la oveja perdida, y Jesús trajo, todas esas parábolas, porque él estaba sentado, en la mesa, con los pecadores, y sabemos que la mesa, para estos tiempos bíblicos, era algo importante, me entiendes, porque papi, estamos en la mesa, estamos vulnerables, estamos teniendo conversaciones, y Jesús trajo eso, porque los fariseos, lo juzgaron, por sentar en la mesa, siempre fue en la calle, no fue en la sinagoga, fue en la calle, exacto, él no estaba en la iglesia, predicando, él predicó varias veces, en la sinagoga, pero vivió en la calle, literal, él era un homeless, vamos a decirlo así, básicamente, él era un homeless, papi, ¿y dónde no sabes el padre? Así estaba, en la calle, prostituta, usted, tú sabes, toda esa vuelta, los que roban, los que eran desechados, el leproso, la leprosa, la gente que vivía, apartada, y papi, él se tiró, y ahí es que hay que tirarnos, hay que seguir el ejemplo, de quién más, de Cristo, papi, tirarnos a la calle, y orar por esas personas, que necesitan de su palabra, duro bro, algo que me gustó, del CD, específicamente, hablando del tema, pull up bro, es como, mezclaste el drill, con Jersey, o sea, como que el drill, que ellos escuchan, en tu disco bro, en tu EP, no es un drill, como lo que está allá afuera, háblame un poquito, de la producción musical, háblame un poquito, del productor, que es Rosen, ¿verdad? Rosen rompiste papi, rompiste, Rosen la bestia papi, yo le digo, ese tipo tiene una paciencia, conmigo, porque yo le digo, haz esto, y le hago el sonido, así con mi boca, y él, y él, esto bro, pan, y yo, sí, eso mismo, y papi, la rompe, y en verdad, papi, cogimos cuatro días, nos encerramos, hacer las pistas nada más, y lo que salió de ahí, fue fuego, porque, quisimos evolucionar el drill, quisimos traer algo diferente, a la mesa, que sí, yo te había dicho, eran siete drills, como quien dice, la primera no es drill, pero, quisimos traer el drill, 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 pero quisimos, a la misma vez, evolucionar el drill, porque las pistas, este, normales, las que uno usa de referencia, pues literalmente, era el drill nada más, como Subisar, Subisar cambió un jersey, a última hora, fue que lo cambiamos, a última hora, el jersey, este, pull up, fue la última canción, que grabamos, fue que habíamos escuchado, algo allá, que nos gustó, y yo, espérate, vamos a verlo, vamos a ver aquí, y en cada canción, se vio eso incorporado, que no era el mismo drill, repetitivo, quizás una flauta, quizás uno tiene guitarra, si no bro, lo llevaron a otro nivel, por eso te, felicito por eso, porque, eso que tú dices, que tú le dices, al con la boca, papi, eso es lo que hace un productor ejecutivo, eso, tú, no solamente estás escribiendo, estás rapeando, papi, literalmente, tú estás en tu proceso creativo, como un productor ejecutivo, entonces, ayer estábamos mezclando un video, y él me dice, bro, en verdad, me sorprende tanto, que tú eres de los pocos artistas, o el único artista, me ha dicho, que he visto que se queda para las pistas, que se queda para su mezcla, que se queda para los videos, yo no sé lo que hacer, yo le digo, papi, no me gusta eso, pones esto, y él dale bro, me gusta, eso me atrae un montón, me encanta, ese proceso, porque ahora lo estoy viendo, cuando, pensando en los beats, ahí estaba medio estrés, pero me emocionaba de vez en cuando, y acabo pensando, wow, me encantaría pasar por eso otra vez, en verdad que no lo cambio, me gusta ese estrés, ese estrés de las pistas, de crear, y de hacer, de decir, de quitar, me encanta, en verdad que sí, estamos activos para eso, y estás calentando, porque tú tienes tus sellos, sangre blanca, no entiendes, que tú bro, cuando la gente que está contigo, tienen la visión, me entiendes, o quizás tú ves algo, quizás ellos no ven, me la ponen aquí, quita aquí bro, y papi, estás en camino, a pesele eso, claro, yo trato siempre de aconsejarlo, pero tú sabes, hay que ayudarlos poco a poco, de mis errores, les digo papi, no hagas esto, haz esto, de mis errores, pues trato de que aprendan, pero uno nunca aprende, por cabeza de la soque, pero siempre trato, de llevarlo de la mano conmigo, papi, esto es lo que está pasando, esto es lo que deberías de hacer, no tienes, deberías de hacer, si tú quieres que haga el consejo, duro, si no papi, mete mano, rompe tapo, y estoy aquí, cuando salga ese disco tuyo, vamos a promocionarlo como sea, pero, así estamos papi, sangre blanca, duro bro, y ahí también un tema, que me quedaste dos chamacos, que también son de los tuyos, lo sé, knowledge, y John Lexi, que es glory, y gloria, me gustó mucho, el contraste bro, de traer un tema en spanglish, porque sabemos que los chamaquitos, hoy en día, lo que les gusta es, las líneas spanglish, inglés, español, pero en mi iglesia, la mayoría de los chamacos, aunque son latinos, hablan más inglés que español, ellos quiquean más, con la música spanglish, me gustó mucho, que traíste el concepto, de que vamos a cantar en inglés, en español, y el mismo nombre, glory, y gloria, hablan un poquito de este tema, papi, ese tema se hizo, en mi casa, un día que estábamos, estábamos en casa, y queríamos escribir un tema, antes de eso, yo creo que habíamos hecho, un worship entre los tres, hicimos un worship night, entre los tres, y después yo tenía el estudio en casa, y, y, nos encerramos cada uno, y dijimos, vamos a escribir, pusimos la pista, pero nadie dijo, de qué vamos a escribir, nadie dijo, de qué vamos a escribir, entonces, escribe aquí, tú escribes esto, y yo escribo esto, cuando nos juntamos, papi, todo hizo sentido, conectado en el mismo espíritu, la grabamos, la referencia en casa, después fuimos al estudio, papi, salimos como a las seis de la mañana, del estudio, papi, pero estábamos confiados, porque ese fue, como quien dice, el primer tema de nosotros tres juntos, era Spanglish, y queríamos traer, porque en la iglesia de nosotros, en verdad lo que hay, hay mucha gente que habla inglés, y español, pero más inglés, y bueno, quisimos traerle eso, para que ellos puedan escuchar, y poder disfrutar también, de la música, que ellos escuchan mis canciones en español, pero cuando escuchan ese inglés, pensaron en nosotros, ¿me entiendes?, desactivan, y se vuelven locos con eso, papi, y ese tema para mí, es súper especial, es viejo, si no notan, la voz no se escucha igual que ahora, porque ahora estoy más en control, pero ese tema, es de los viejitos, que tenía guardado, pero lo que quise guardar, lo que quise guardar para el EP, para que podamos romper, y salir todos juntos también, sobre el tema, dice que es viejo, sobre muchos, de los conceptos, de este EP, tema, ya bien desde antes, que me dijiste que el de Pulo, fue más reciente que grabaste, ese fue el último que grabaste, pero los conceptos, y eso, ya tú venías con esta audición, desde hace mucho tiempo, o como fue ese proceso, papi, fue tan, fue, no improvisado, pero improvisado, fue, este, estaba haciendo los temas, tenía como, uno nada más, y dije, voy a hacer un EP de Drip, y, y los Drip que tenía, no, no los puse en el EP, hice todo el nuevo, todo el Drip nuevo, so, duré como un año, haciendo el EP, como quien dice, el de Gloria en Gloria, este, pues fue el primero, que habíamos hecho ya, y ese lo quería guardar, para después, pero dije, lo voy a poner en el EP, el de OG, que grabé con Ali Joy, saludos a Eli, muy duro, ese, pues fue uno de los recientes también, que no lo quería para el EP, lo quería guardar, porque ese tema, quería darle, con mucho cariño, y dije, hecho lo voy a guardar, para tirarlo después con ella, pero dije, hecho lo voy a poner, está bien duro, lo voy a poner, su guisal, era con un brodicido mío, él sabe quién es, este, y, pero, me dijo, papi rompe, el celular, y me dijo, papi rompe, y yo, pues dale, pues lo hice más a mi concepto, porque el concepto era, como que para él, para que él, como que, él venga, él venga, exacto, pero lo hice más ya para acá, como me dijo, rompe baby, y yo, pues vamos a romper entonces, y, con él me falta, no, no, me olvidaron, ya, ya, porque Holy Gleese ya había salido, Holy Gleese ya había salido, este, también no me gustaba Holy Gleese, pero el productor me dijo, Zumbala, Zumbala, no, no tiene que gustar a ti, papi, es el tema que más, tengo remix, está, está, está cocinando ese remix, es el tema que más la gente le ha gustado, por ahora, de los míos, y Zumbala, pero Holy Gleese, los nuevos, papi, le encantan esas elgas, las palabras, y yo pensaba que no, porque yo digo, un poco fuerte, cosas ahí, sabes, media fuerte, como quien dice, bueno, pero lo han recibido, y yo, wow, yo, vamos a darle, tú ves que eso es lo que ellos hacen, me entiendes, papi, claro que sí, y estamos en esa vuelta, papi, ese, duró mucho el EP, pero, lo que quisimos traer fue, Drill, pero, a última hora, dijimos, vamos a evolucionar esto, porque si todo es igual, como que, va a cansar todo, la misma voz, y yo mismo me canso de escuchar mi voz a veces, y yo, no quiero que se cansen de mi voz, y, gloria a Dios, en casi todas las canciones, me escucho diferente, no me escucho igual, 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 porque fue en diferentes periodos de tiempo, porque dije, sabes que esto, yo creo que, al principio, es ahí, teantra, no sé, pero, ahora digo, como que, bueno, me gusta, porque, no, no va a escuchar, en todas las canciones, exacto, bro, y, ahora este del tema OG, me gustó mucho, bro, y me gustó mucho, porque trae esa, esa helga, de la calle, me entiendes, tengo a los tecos, papi, yo escuché eso, porque tú vas a tener preview, en las redes sociales, me entiendes, como un, un snippet, en las redes sociales, y yo cuando lo escuché en las redes, dije, papi, fuiste, fuiste, fuiste en directo, pero, es real, es algo real, y, y es algo, que tú estás, con tu misión enfocada, a quien tú le quieres llegar, el yjoy, rompió, bro, y me, y me, me gustó, mano, la parte, como ella, cuando hace, canta, lo mismo que tuve el coro, y el intro, pero ella le ha cambiado, tengo a mi nena, tengo a mi nena, y a las menas, me la diciendo, que rompieron, háblame un poquito, del tema, porque quizás la gente, que no conozca, la helga de PR, me entiendes, y tú hablas, como que me siento, que camino como un OG, me entiendes, y me hablas un poquito de eso, para que la gente, quizás pueda entender, el concepto del tema, si ti me pregunto, si Cristo murió por mí, oye, que es OG, original gangsta, significa, la palabra original OG, significa eso, este, para mí el OG, es Cristo, caminó en la calle, estuvo, predicando, ministrando, en la calle, para mí eso, ser un gangsta, para mí eso, es la definición, de tú tener, los pantalones bien puestos, y estar en la calle, bien, sabes, impartiendo, y llevando el mensaje de papá, porque yo digo, este, cuando digo, Titi me preguntó, si Cristo murió por mí, yo le digo, que todo fue en una cruz, para brindarme paz y luz, por eso es que camino, como un OG, este, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, porque, ya porque, él vive en mí, ya tenemos sangre blanca, y caminamos, como, como, sabes, cuando, los, 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 caminan, con un piquete, con seguridad, con firmeza, yo tengo el piquete del cielo, yo camino, con que yo soy hijo de Dios, yo soy, el de, el de, me entiende, yo camino de, de la mano de papá, y camino con el piquete, de que yo soy hijo de Dios, y que papi, estoy, con el for over con él, conectado con él, y estamos, con papá, siempre, siempre, eso, que, ese es el piquete, eso es que hicimos traerlo, como que, tipo piquete, dije lo de Tití, obviamente a propósito, no fue, no, lo dije a propósito, para que la gente cache, cuando la cantamos, por primera vez, en la iglesia, todos los jóvenes se miraron, empezaron a gritar, y yo, viste, esto, en verdad, esta es la reacción que yo esperaba, que, porque, sabes, han escuchado esa canción, yo sé que no, yo sé que sí, y, cuando yo dije, espérate, que esto, esto puede atraer más, claro, es como, un, un suelito, para que, claro, y el intro, empieza, como que el intro, que te puedo decir, si la historia se marcó, empiezo, este, no menciono a Jesús, yo creo que en el intro, no me acuerdo, pero, le digo, hoy te vengo a decir, que si te cura para el dolor, y te he venido a presentar, es que cambia un baile en lamento, y hace dos mil años atrás, vino a alguien, que cubrió todas las tierras, con su gloria, y, sabe, como que presentándole, eso de Cristo, como que, yo soy un OG, porque camino con Cristo, y, papi, es el verdadero OG, la real. No bro, y, en el tema, me gustó también, la fusión que hubo, entre tu voz, y la de la muchaca, papi, como que, el tomo coro, el tomo coro, esas ligaciones de voces, papi, quedaron súper duras, súper duras, fue idea de Yassi, saludo a Yassi también, el productor de Eli, que nos ayudó, este, en la mezcla, y en el video un poco, este, papi, esa ligación de voces, fue esencial, y en el video, pueden ver que, en esa parte, estamos los dos juntos, y como que se cambia para ahí, para mí, y estamos juntos, en la tiendita, y, papi, súper duro, esa es mi parte favorita de la canción, la real, esa es el último, ese último coro, y el verso de ella, que la partió, la partió, en verdad que rompiste, rompiste. La verdad que sí, me gustó mucho bro, y me gusta eso que tú dices, porque tú estás trayendo, Jesús hablaba mucho en parábolas, nosotros ahora leemos, la parábola del hijo pródigo, la parábola, la parábola de la oveja perdida, la parábola del sembrador, y lo vemos como que, normal, pero para los tiempos de Jesús, él estaba trayendo cosas, para que la gente se identificara, en ese tiempo que habían sembradores, en ese tiempo que habían pastores de ovejas, ustedes están trayendo, ¿qué es ahora? Están trayendo las parábolas, para esta generación, Z, las parábolas para el 2024, usando palabras, que los chamaquitos, que están en la calle, los chamaquitos, que aunque están dentro de las iglesias, pueden quiquear, pueden conectar, ¿entiendes? Y por ejemplo, la palabra teco, se me hace que mucha gente, no cristiana, yo no diría eso, eso fue una falta de respeto, las cosas como son, ¿me entiendes lo que te digo? Las cosas como son, y como te dije, ya no hay que poner filtro en las canciones, ya vamos al grano, ¿por qué vamos con el filtro? Si lo que creemos yo es la palabra, y no voy a decir esto, por tal de que, ah, ¿qué me dirán? No papi, venimos al grano, la real, y vamos a eso, al grano, a la palabra de Cristo. ¿Ve cómo tiene que ser? Si allá afuera en el mundo, ya no están cubriendo las cosas, y están hablando de los chamaquitos explícitos, directos, para que nosotros no hacerlo, explícitos, directos, pero guiándolos a la fuente de vida, a quien es, que es Jesús, en the name of Jesus, papi, y el nombre sobre todo nombre. So, hablaste del tema pull-up, y dijiste que el tema, quizás la visión, era hacerlo con un hermanito tuyo, que sabemos, en la otra entrevista hablaste, y lo hiciste solo, te dije a Fuera de Cámara, que para mí, ese es de mis temas favoritos, a veces fue mi tema favorito, todo el concepto bro, y me gustó, como te dije, Fuera de Cámara, la producción musical, Rosen, rompiste en ese tema, Rosen y Ex, saludo a Ex, a Ex también, Ex también, le llegó al estudio papi, yo como te dije, le decía, haz esto y el esto, pum pum, rompiste vamos, no papi, rompieron, y me gustó bro, que como te dije, que empezó el disco, fuiste en directo, en the name of Jesus, en nombre de Jesús, y este tema, papi tú, como me estás diciendo, mis pecados están salvos, por el que murió en la cruz, bro, tú fuiste papi, directo hablando de la cruz, hablando de los pecados, hablando de Jesús, hablando un poquito del concepto de Pulo, sé que tuviste que cambiar algunas cosas, pero como fue el concepto, la visión de traer el tema, este, subizar, subizar, mala mía, subizar, subizar, ay, 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 papi, pues ese tema, cuando yo lo hice, fue para el brother, para que rompiera, porque había pasado por un proceso, y yo, papi, tienes que hacer un palastín, y le gustó mucho, pero después terminamos a, yo termino haciéndolo acá, y dije, papi, me encanta este tema, y quiero soltarlo, y él no podía, no podía, por cuestiones de negocio, yo dije, papi, lo voy a hacer solo, y él dijo, papi, rompe, y es uno de los favoritos de él también, bueno, y digo, por si las dudas, el nombre de él es Jesús, empieza así, ya, Jesús, este, directo, subizar, es un slang, o una palabra que usamos mucho en mi iglesia, de cielos en la tierra, tenemos ese, lo usan mucho, como que, subizar, es como una liberación que usamos, subizar, sube y sal, so, yo estoy hablando de que, mis pecados están cerrados, como un libro de la cruz, de ver, que dicen que vienen por mí, que, que mi vida tiene fin, y, y, sabes, que es como que más directo a esa gente, que, que te, sabes, que te apuntas con el dedo, señalan, que señalan, y nosotros, y todo espíritu de señal, de señal, subizar, so, que, en verdad el tema está súper duro, uno de mis favoritos, el outro de ese tema, está súper poderoso, con, una orquesta, una banda, la pusimos ahí, eh, la idea de eso fue, para cuando, si tienes el, el disco en show, para cuando se acabe ese, empiece la primera, para que es como que esté conectado, esa fue la idea, pero, hermano, ese tema es uno de mis favoritos también, y me encanta. Bro, me, me gustó la parte que tú dices, este, tú tienes, si tienes demonios, traerlo, para que veas como el fuego que ellos queman, papi, yo escuché eso, bro, como te digo, no hay mucha gente hablando, o sea, no se habla mucho de demonios, no se habla mucho, gente hablando en lengua, o sea, como que tú, bro, tú traiste con este disco, y tú dices, o este EP, y tú dices que está evolucionando el drill, y lo estás haciendo, musicalmente lo hicieron, porque para mí, Frozen llevó la musicalización del drill a otro nivel, pero también, bro, trayendo la helga, y el contenido bíblico, en el tema. eso es así, papi, eso, que queremos llegar a esas vidas, papi, es que yo no puedo bajarme en un caserío, con una corbata, ya me van a poner un filtro, de como que, mira este, no, vamos a hacerlo con el piquete que es, papi, dímelo, Dios te bendiga, adelante, poder ir por ti, ya de una, fácil, y si, y lo he tratado, y lo he hecho, y me ha servido, que yo llego a evangelizar, con pantalla, me bajo, me ven con, con el piquete, o sea, con la vestimenta, y yo, papi, dímelo, todo bien, papi, que bueno, Dios te bendiga, papi, quise hablar por ti, así, tan sencillo que, brother, la gente se cree que es como que, algo difícil, es tan sencillo, papi, dímelo, Dios te bendiga, ¿cómo te llaman? Te dicen el nombre, papi, mucho gusto, quería ver si he podido hablar por ti, papi, yo lo he hecho muchas veces, y cuando me miran, con una cara, como que, ¿en serio? ¿Así? Así, papi, sí, papi, ahí mismo, en un parking de Walmart, me puse a evangelizar, y le metimos duro, papi, lloré por mucha gente, los chamaquitos, que, ¿sabes? Me acerqué, sin miedo ninguno, y le dimos, llorar por ellos, papi, esa es la meta. Bro, y dice eso, y yo sé que a veces, quizás a los jóvenes, se les hace difícil evangelizar, porque, pensamos que tenemos que conocerlo todo, que saber todo, que tenemos que tener, papi, un papel con 20 versos bíblicos, para hablar de evangelizar, yo sé que se cohiben, sobre hablar un poquito de tu experiencia, evangelizando, y qué consejos, quizás tú le darías a esos jóvenes, que están allá afuera, que tienen una pasión por eso, por compartirlo, pero quizás nos atreven. Súper sencillo, el approach, es súper importante, este, papi, es llegar y hacerlo, porque si tú te titubeas, papi, no vas a hacerlo, si tienes miedo, no vas a hacerlo, es llegar y hacerlo, porque me pasa, yo me pongo nervioso, no te voy a mentir, pero amo, amo más orar por las personas, que ponerme nervioso, porque yo como quiera voy, y empiezo normal, una conversación, pero de un segundo, de 10 segundos, porque no me gusta tomar las veces, le digo, papi, yo sé que te tienes que ir, y yo también, pero quisiera orar por ti, aunque sea un segundo, le tiró la oración de 15 segundos, pero en esos 15 segundos, le penetro para el corazón de una, y papi, una vez yo fui con un muchacho, y yo le dije, papi, puedo orar por ti, y me miró, y me dijo, diantre, y yo, ¿qué pasa? Ahora vas a tener que orar por mí, mano, porque si no oras por mí, me voy a caer con eso en la mente, y yo, papi, tú sabes la que hay, ya, así, así mismo, así, tú sabes la que hay, y eso lo hace sentir cómodo, hablar, hablar, hablar como ellos hablan, este, este, lo hace sentir más cómodo, se sueltan más a veces, y, ay, me dice, chumano, ahora vas a tener que orar por mí, porque me voy a ir con eso en la mente, brother, y yo, papi, dale, papi, y eso, 15 segunditos, papi, 20 segunditos, y eso se les queda por siempre, él se va a acordar de mí, y yo sé que mi propósito en su vida, pues eso, hablarle de Cristo. Y, y has tenido alguna experiencia donde quizás alguien no ha querido recibir oración, o siempre que vas tan aceptado. La mayoría me han aceptado un montón, el approach que, que, que me gusta dar siempre es hacerte, hacerte sentir que yo soy igual que tú, ese es mi approach, siempre, siempre, no es que yo soy cristiano, y, oh Dios, estoy en un, estoy más alto que tú. No, la gente se siente así a veces, y, no, papi, mi approach es dímelo, ¿sabes? ¿Qué es lo que es? Vamos, le hablo normal, y cuando le acerco, que si puedo orar por ti, me miran con una cara de como que, ¿qué? Y yo, sí, papi, boom, y fíjate, gracias a Dios, todavía nadie me ha dicho que no, así, de que, me han ofrecido esta agua después de oración. No, papi, yo voy a una cara. Sí, tienen, en el, en el Walmart, tenían una agua, una caja de agua, este, de paquete, papi, ¿quieres agua? Y la abrió ahí mismo, me dio, me dio botellas de agua, le dije que sí, tenía mucha acero. Y es duro, porque te digo que, mientras tú me estás hablando, me vino a la mente una barra que tú dices, como que, manos arriba, esto no es un asalto, no sé, quizás la gente te ve, y te ven con el piqué, te ven con el flow, y como que, primero, espérate, este chamaquito se me está acercando, sabemos que quizás las cosas no están, es muy buena, tanto en PR, como aquí en Florida, Orlando, ¿me entiendes? Que ya la gente está como que, de fábrica, están como que, espérate, un poquito como a la defensiva, cuando, me acordé de esa barra, levantan las manos, levantan las manos, esto no es un asalto, se lo quiero orar por tu vida, y esa barra, la, la, la enfaticé, porque, no es como que es un asalto, literal, pero cuando, cuando Cristo se te presenta, si lo puedes ver, es como que es un asalto, porque cuando alguien te asalta, tú no te esperas, tú no te esperas que te van a sacar, qué sé yo, la pistola, la pistola, dame a todos tus chavos, pues, yo vengo a sacarle, el evangelio, papi, Dios te bendiga, estoy normal, Dios te bendiga, pum, puedo orar por tu vida, ahí como que, ¿qué es esto, brother? El asalto, pero digo, levantan las manos, esto no es un asalto, en verdad, solo quiero orar por tu vida. Papi, muy duro, bro, muy duro, y tú, me entiendes, como tú estás mezclando, claro, es, eso sí, papi, eso es Dios, en verdad, yo no sé ni cómo yo salgo con esas cosas, eso es Dios, eso es Dios que me ayuda, me da las ideas, y me ayuda a desarrollar las canciones. ¿Cómo es ese proceso tuyo de escribir? Porque ahorita estamos en el cámara, me dijiste como que, tú ibas, o aquí mismo lo mencionaste, que tú ibas para el intro, tú estabas escuchando pistas de camino, tú flowías así, tú escuchas la pista, escribe, o Dios te trae algo en tu corazón, tú le escribes, le apuntas en las notas, ¿cómo crees eso? Yo no escribo canciones, que me siento escribir, es en la mente, yo, todo en la mente, y yo a veces llego con el intro del coro, e improviso del chanteo, en el estudio, so, es así, es como que, sabes Dios, dame, que tú quieres que yo diga en esta canción, y papi, Dios suelta muta, y de camino al estudio, porque en mi casa, no, no me siento, mi esposa te puede hablar, de que yo no me, ella nunca me ha visto sentado, con una libreta, nunca, 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 eso, si me ha visto escuchar un beat en el carro, una hora, es ripi, pero sentado en casa, ¿qué digo? No, eso es, yo no forzo letras, no forzo nada, yo, si se pueden dar de cuenta, yo en verdad digo lo que, lo que siento decir, no, no es que, no es que, mis palabras son bonitas, ni, 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 ni finas, como quien dice, yo, sí, yo lo que siento decir, lo digo, porque aprendí a escribir esa forma, de que, cuando tú, cuando tú eres, tú mismo, hablándole a alguien, dando un mensaje, la gente lo recibe más, que cuando tú tratas de poner las palabras bonitas, o que yo pienso que eso me ha servido un montón, como lo de los tecos y todo eso, me ha servido un montón decirlo, para que en verdad, esa gente que hay que hablarle, no es, a los usuarios, o que se yo, o los de ambulantes, o los de ambulantes, eso para mí, como que, lo estoy filtrando, vamos a, vamos, let's be real, me entiende, vamos a hablar la que es, y vamos, vamos a decir las cosas como son. ¿Sabes quién, quién, cuando mencionas eso, que tú no escribes, Leo Wayne, es así, y Jango Frost también, Jango Frost siempre le ha dicho, y dice, que, son personas que fluyen la cabeza, me entiende, ya tienen en su mente, el concepto y eso quizás, pero que fluyen, bro, eso es duro, que también es eso. que viven lo que están diciendo, me entiende, no los conozco real, pero, se ve que viven lo que están diciendo, que, que, que lo que dicen, es lo que, eso ayuda un montón, cuando tú cantas algo que tú eres, y que estás viviendo, eso te ayuda, la gente lo siente en las letras, no las estás forzando, los estás, estás dando el mensaje como es, eso ayuda un montón, yo pienso. El Ipín, y tenemos jizo, mi gente, ya está en la calle, ahora que la gente, ya pudieron, escuchar el Ipín, han escuchado esta conversación, y ya conocen un poquito del trasfondo, tu corazón, con este Ipín, cuál tú crees, o cuál, no cuál tú crees, para ti, ya que la gente lo escuchó, cuál es el propósito, que tú quieres que este Ipín, tenga en la vida de las personas. desde el intro, desde el intro, lo que quiero es que, enfatizar a Cristo, el Evangelio de Dios es Cristo, que sean liberadas, en el nombre de Jesús, eso es en verdad, el intro, yo hubiese tirado el intro y ya, y ya estaba feliz, ¿me entiendes? porque lo que quiero es, que la gente reciba, de parte de Dios, esa liberación, ese impartimiento, que reciban, en el nombre de Jesús, que puedan ser libres, en el nombre de Jesús, que puedan adorar, en el nombre de Jesús, que puedan ser ellos, en el nombre de Jesús, ¿me entiendes? que las cadenas se rompan, en el nombre de Jesús, eso es lo que quisimos, y por eso es que, en verdad, nos tiramos para la calle, todo el disco, yo puedo decir, no hay una canción ahí, romántica, o comercial, o, yo no pienso, que haya una canción ahí, eso es que, nos vamos, vamos para la calle, en el nombre de Jesús, muy duro, así que mi gente, en The Name of Jesus, ya está disponible, en todas las plataformas digitales, en la descripción, de este video, van a poder encontrar, toda la información, para Joe Bae, sus redes sociales, el link para Spotify, Apple Music, su canal de YouTube, para que vayan, importantes, que ustedes puedan compartir, este EP, con amigos tuyos, familiares, personas, que no conozcan, de Jesús, y, y lo que conocen a Jesús, también, pero, yo creo que, la visión tuya, es bien enfática, en la gente de afuera, eso es así, que la gente de afuera, puedan conocer a Jesús, bro, y te felicito, porque para mí, con este EP, lo trajiste, ahora te ir para la calle, y a mi mente viene, cuando Juan y Pedro, están caminando, en la calle, los verdaderos, están caminando, en la calle, ven un paralítico, le dice, mira, no tengo oro y plata, pero de lo que tengo, le doy, extiende la mano, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, levántate y anda, el paralítico, empezó a brincar, la verdad dice, que él empezó a brincar, a saltar, y a glorificar, el nombre de Dios, bro, so tú en este EP, estás impartiendo, mira, mira, y gente, pero vaciló, esto se me están parando, los pelos, porque, y con este EP, tú estás haciendo, lo que hizo Pedro, no tienes oro y plata, pero lo que Dios me ha dado a mí, lo que el Espíritu Santo, ha depositado en mí, estás impartiendo, brother, gloria a Dios, papi, esa es la misión, la meta, mucha gente lo entiende, pero no porque yo, porque yo no se le ha dado la revelación, que Dios me dio a mí, no significa que lo estoy haciendo mal, porque eso es lo que estamos, haciendo, llevando el mensaje, siendo, este, obediente, a, a, a la palabra, a lo que Dios ha impartido, me ha depositado, y eso es lo que estamos haciendo, llevándolo a lo que él quiere, pegarle el nombre de Jesús en la calle, eso es lo que queremos, eso es bueno, eso es lo que yo quiero, pero papi, eso es lo que, lo que, sabes, Jesús, el nombre de Jesús, Cristo, eso es lo que es, la música no es para mí, es si el mensaje es Cristo, ¿me entiendes? Si llega una canción de mí, pues, es mía, es para mí, cuando llega una canción, que enfatizo el nombre de Jesús a Cristo, que el mensaje es Cristo céntrico, pues, estoy llevando el mensaje verdadero, amén, así que mi gente, ya saben, en el nombre de Jesús, está disponible, en todas las plataformas digitales, vayan, como dice Joe, capéenlo, compártelo con los otros, Joe, papi, papi, gracias por la oportunidad, papi, gracias a ti, de tomarme en consideración para esto, sé que es un proyecto súper importante para ti, bro, bro, que hayas contado conmigo, me hayas hecho, you know, el approach para hacer este contenido, y que la gente pudiera conocer más del EP, bro, porque estoy súper agradecido, bro, y me motivas también a mí, a yo salir para la calle, bro, y llevar el evangelio donde hace falta, bro. Gracias papi, gracias por tu tiempo, brother, valoro mucho eso, y en verdad que, no hubiese cogido una persona, yo soy una excelente, y esto, en verdad que es súper, muchas gracias. Amén, así que mi gente, ya saben, bendiciones. Amén.